Está por Cátedra Los Tiempos de Uno C y en Mercedes también pues no sé muy bien lo que dicen del 2007 y cosas que están mezclando que no tienen mucho sentido así que pues bueno que lo tengáis todos claro y que vamos a por todas. ¿En qué circuito va a haber más cambio con estos coches? Están Mónaco, Singapur, los circuitos urbanos yo creo que van a ser más divertidos este año con más agarre. Todo el mundo muestra el máximo potencial, ninguno, nadie, cero, hasta Australia nadie va a mostrar nada. Hola Argentina, tu gran premio favorito el de Barcelona seguramente. Me gustan estos Fórmula 1, sí. Mi carrera en Valencia claro que la recuerdo, el 2012, una de las mejores carreras. ¿Te has planteado probar suerte en el mundo del motociclismo? No, nunca, nunca. No tengo las cualidades para cambiar de deporte estos años. ¿Por qué ya no llevar los ases en el casco? No los llevo desde hace 3 o 4 años. Igual que la bandera de Asturias, la he llevado toda mi carrera, pero luego cuando sale una foto con la bandera de Asturias siempre hay un poco de revuelo, ¿no? Por fin, ya era hora que pusieras la bandera de Asturias otra vez. No sé, la he llevado todos los años. ¿Qué opinas de los colores de McLaren? Bueno, yo creo que los colores están bien, igual la combinación de ellos, cada uno tiene su opinión y cada uno lo hubiese puesto de manera diferente, pero está bien. El Dakar. Uy, el Dakar no tengo yo un poco la orientación, no tengo yo las cualidades tampoco para eso. New tires. New tires are great. I think they look nice from the outside the car and the pictures. And also they give you more grip, better consistency. So, yeah, I'm happy, I'm happy with the new tires and the new size. I didn't test on wet conditions, so that remains a question mark that I cannot answer, but yeah, definitely quite happy right now. A vero. In quale circuito potrete andare meglio quest'anno? Non lo so, penso che dobbiamo prima vedere come vanno le macchine. Abbiamo fatto solo un test e in quel test sicuramente non si è capito niente per nessuno, quindi bisogna aspettare a quando c'è un gran premio vero, vedere come sono le performance di tutti e che qualità ha la tua macchina rispetto ai competitor e vedere. Penso che i circuiti cittadini saranno belli quest'anno, con le gomme più larghe, abbiamo più grip e penso sarà più divertente per guidare. Formula One, new ownership. Any chance? Well, I think at the test with so many videos and many things going on in social media from the teams themselves and from the drivers and at the moment we didn't receive any letter of not allowing us to post some videos, which in the past we had. I remember to post one boomerang, one little video in Singapore and the day after I received a letter from the rides and the television saying that I cannot post video and if I could delete the video on my social media. So, they were very strict in the past, so hopefully this year they open a little bit and we can post more things on the social media, the teams and the drivers like this you can be a little bit more connected and yeah, that would be a good thing from the new bosses in Formula One and I'm sure they will come with more ideas and I'm happy with the change and hopefully it brings some good show for you guys. What do you think of the Ferrari? What do you think of the Ferrari? Many questions about the Ferrari. Well, as I said before, the test are the test and they have done a good time, the second behind Mercedes and the last year they have done a good time and the last year they have done a good time, so they are always a very strong team. But, as I said before, the Red Bull, the tests are done for the test, they are not like the newspapers who take it as a result of the final of the world and I think it will give a lot of surprises. What do you think of the new hair? Well, it's a little bit more comfortable when I sweat, when I ride the bicycle and everything, so yeah, so far it's good, it's growing, I will cut it a little bit next week and yeah, as far as it's comfortable, it will be nice. What do you think of the Ferrari in Spain? What do you think of the Ferrari in Spain? What do you think of the Ferrari in Spain? What do you think of the Ferrari in Spain? Well, we hope that it is early, right? The 26th of March of the first race is the first race and it's where we have to be 100%, but we have a lot of work ahead and we are excited for it. Hello from Montenegro. Renovarás, ya veremos, no hay ninguna novedad en ese aspecto, hasta después del verano no voy a pensar nada del año que viene y voy a disfrutar y a concentrarme en las carreras hasta esa fecha. ¿Dónde estoy ahora? En casa, en casa, he vuelto de Barcelona para estar en casa ahora hasta el martes y el martes me voy otra vez a Barcelona para entrenar miércoles y viernes. Hello from Germany, un saludo a todos, Puerto Rico. Muy internacional hoy. ¿Se nota la ausencia de Lobato en los circuitos? Bueno, era un personaje ya dentro del Pado, después de tantísimos años retransmitiendo, así que siempre hay otros que vienen y algunos que se van, pero siempre sigo teniendo contacto con él y ahora tiene otros programas en la televisión y siempre le deseo lo mejor. Hola desde México, Andalucía. Ahora tiene que salir Calleja, sí, 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 va a salir en Planeta Calleja, no sé cuándo va a salir exactamente, pero bueno, grabamos un programa pero divertido y ojalá que os guste. Hola desde San Diego, California. Buena California, I will be back soon. There are some projects there that we are getting in, so soon I will be again in California and really a nice part in the world that I always enjoy and I always want to come back. You know, I always miss being there. Come to Indonesia. Never been in Indonesia. I will, I will go soon. ¿Vas a acabar la carrera de Australia? Bien, creo que habéis, habéis, ha habido un jarro de agua fría, ¿no? Ha habido una dosis de pesimismo desmesurado por lo que veo, ¿no? Son solo test, como digo, ni la clasificación de los test va a ser la clasificación de Australia, ni todo lo bueno, todo lo malo que pasa en un test se repite luego en la primera carrera, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a trabajar duro y es lo más importante. David, un saludo de Los Ángeles. Bisbal, una máquina, el tío. Tengo ganas de verte otra vez, de echar otra carrera en los cars, y bueno, te sigo desde la distancia y nada, ojalá nos veamos esta vez en Fórmula 1. Te has invitado cuando quieras. ¿Qué? Pero con Basil, dominio de los mismos, Mercedes, Ferrari, King Crest, es más o menos lo mismo de siempre, lo iba repitiendo todo el tiempo. Yo creo que Red Bull no ha hecho el primer tiempo en los test, porque los test no hace falta hacer el primer tiempo en los test, y va a ser un equipo muy fuerte. No, no he dejado de sentir el apoyo de los aficionados desde que no gano. Al final, llevo muchos años en Fórmula 1, he ganado en algunos, en otros no he ganado. La verdad es que he tenido la gran suerte de mantenerme en los podios y en lugares competitivos casi toda mi carrera, y estos últimos campeonatos que no lo he podido conseguir, he sentido más o menos el mismo apoyo, o incluso más. Así que, contento. Mi mético, saludos. Nada, un segundo. Sub. Cuatro. Cuatro. Viene acá. Tenía ayuda en la iluminación. Saluda. Chao, chao tutti. Gracias. ¿Qué problema hay con las gomas de lluvia? No creo que haya ningún problema. No los he probado, pero bueno, son neumáticos más anchos y por tanto evacúan agua de manera diferente, así que tendré que probarlas, y ojalá que no llevan mucho ninguna carrera y no haya safety cars y cosas así. Saludos a México. Che vale. Che vale. Che vale. Che vale. Fai la brava y tra poco chivellano. ¿Cómo va el chasis? ¿Dejando de lado el motor? Bien. La verdad es que creo que, bueno, la misma tónica de casi todas las respuestas, ¿no? El chasis creo que tiene una buena base. He podido sentir un buen agarre en las curvas y una buena disposición a notar todos los cambios que se hacen. Y como todos los equipos, lo que estamos probando en Barcelona no tiene nada que ver con lo que vamos a correr en Australia, que va a ser un chasis completamente nuevo con mucho más agarre, así que creo que vamos en la dirección buena. Gracias por la buena suerte. Siempre estoy muy hablador. Ni pesimista ni optimista. Poco a poco son los test y cuando lleguen las primeras carreras, dependiendo de la posición que hagamos, pues ya te vas marcando diferentes objetivos, así que poco a poco. ¿Te gusta Apple? ¿Cuáles son tus gustos tecnológicos? Sí me gusta, sí me gusta. He tenido iPhone toda mi vida, yo creo, desde el primero, y nunca he probado otro, así que, pues bueno, ahora ya me caeré con Apple. Y gustos tecnológicos, bueno, me gusta la música en general, así que cualquier aparato que salga nuevo, que reproduzca música o que te ayude a mejorar la música, me gusta. Tenerife, qué ganas de ir a Canarias algún día. Sí, conozco a Ubierto, sí, sí, he estado por allí, tanto en bicicleta como en coche, y me gusta. ¿Juego a la consola? Sí, 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 bastante. Amor, yo jugo a la PlayStation. Sí, sí, juego demasiado a la Play. Me gusta, me gusta. No juego al juego de Fórmula 1, pero tanto al fútbol como al baloncesto, a los rallies, siempre estoy demasiadas horas. Y me entretiene leer, porque entre lo de Mercedes y si McLaren va a acabar alguna carrera, es bastante divertido. Para el próximo año, un áscar o resistencia, vamos a centrarnos en este año y luego veremos. Pero bueno, la Fórmula 1 sigue siendo lo más que hay. ¿Qué opinas de Lorenzo en Ducati? Bueno, mejor la tenga suerte, seguramente es una marca muy prestigiosa y tiene una oportunidad de hacer algo grande. Si después de ganar varios campeonatos del mundo va al Ducati y consigue ganarlo también, sería bonito. También lo mismo para el resto de españoles. ¿Crees que podréis hacer tandas largas y consistentes con el motor a tope? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, poco a poco, entrando en ritmo. Y de momento, la semana pasada, podíamos hacer tandas también largas o semilargas. Pero con la pérdida del primer día decidimos que era mejor también hacer tandas cortas. Y en vez de hacer, digamos, siete o ocho salidas a pista con ocho reglajes diferentes, era mejor hacer dieciocho con tandas de cinco vueltas y hacer dieciocho reglajes diferentes. Creíamos que íbamos a aprender mucho más en ese día que haciendo solamente ocho salidas de quince vueltas cada una. Por tanto, creo que para ser una semana, digamos, difícil en cuanto a fiabilidad, hemos recogido muchísima información útil y ojalá que haga el coche más rápido ahora. En el Rally Dakar, no me veréis, yo creo. A volte pronto no me atrae mucho porque es un rally extremadamente difícil, con mucho instinto de orientación, con unas cualidades seguramente que yo no he entrenado nunca para ser piloto de rallies o piloto del Dakar, así que tendría que pedir mucho consejo a Carlos Sainz o algún otro amigo para meterme en esa aventura, pero no a corto ni medio plazo. Saludos de Oviedo. Ahí han tenido la primera carrera de Cars del Campeonato de Asturias y estoy esperando los resultados de nuestros niños de la escuela y ha sido un éxito total de participación. Qué pena que haya llovido hoy, pero bueno, así también se entrena en lluvia. Pero bueno, creo que ha sido una gran jornada y bueno, esperando ver vídeos y fotos y resultados, porque seguramente es una cosa impresionante lo que está pasando en el circuito museo. Un pozo. Un pozo. Un pozo. Saludos desde Colombia. ¿Cuál es tu coche de calle preferido? Bueno, buena pregunta. Hay coches súper bonitos, pero que no son muy útiles en el día a día y luego hay coches a lo mejor menos espectaculares, pero que los utilizas todos los días y estás encantado. Por tanto, no sé, el Honda, el NSX, la Ferrari, el McLaren P1... Hay coches tremendos, que son estéticamente preciosos, pero luego quizás, lo que digo, no los utilizarías más de una vez al año o dos veces al año, si tienes suerte. Así que, bueno, prefiero, prefiero bajar varios niveles de esos coches y tener un coche bonito de calle, con buenas prestaciones y que puedas utilizar todos los días. Saludos de Córdoba. Dile a la compañera que se ponga. Voy a responder a dos domandos. ¿Cuántas lenguas hablas? Sí, digo. Yo hablo cinco. ¿Vos quieres conducir el Renault de nuevo? Bueno, no realmente. Creo que es un equipo que voy a seguir toda mi vida. pero definitivamente ahora creo que con las nuevas regulaciones y las nuevas cosas que vienen en la F1, tenemos que ver cuál es el equipo que dominan cuál es el equipo que va a ser fuerte y luego te gustaría ir a dirigir para los equipos que están ganando no hay secretos así que Renan espero que pueda mejorar y volver a la posición de ganar pero that's always a guess right now the concentration is to make the McLaren fast and win with them Italia Ciao Italia Bestappen bueno es un chico con un talento increíble va a tener seguramente posibilidades de hacer grandes cosas en el futuro empezando ya de este año con el Red Bull así que pues bueno un piloto a tener muy en cuenta y un rival seguramente muy duro ¿qué coche histórico te gustaría pilotar? he pilotado el de Senna que seguramente era el que más me apetecía así que después de ese la verdad es que no tengo ninguna ninguna preferencia lo volvería a pilotar ese otra vez si me dejan la oportunidad ¿con qué piloto la parrilla tiene más relación? con Carlos con Carlos Sainz con su padre con su familia que son encantadores y siempre que estamos por el mundo intentamos coincidir para cenar o para charlar un rato para ver los partidos de fútbol sea la hora que sea y son con los que mejor me llevo understeer o oversteer understeer creo que es una manera mucho más rápida de terminar el lap con un poco de understeer no demasiado si no perdiste el tiempo pero el oversteer es bueno para las exhibiciones para el show pero para el tiempo es un poco muy duro más más la gran degradación que los detalles tendremos después de dos o tres el lap así que un poco de understeer en el carro va a hacer un carro ganador hola India ¿va a sostener el casco en el premio Barcelona? no creo la verdad es que no suelo hacer nada para el premio Barcelona así que tampoco lo haré este año intentaré seguir con el casco normal todo el año y creo que nos dejan una carrera donde podemos cambiarlo solo una por reglamento y normalmente es Mónaco y supongo que este año también elegiré Mónaco para hacer algo especial ¿podéis ser todavía la sorpresa del año? no lo sé depende de lo que sea sorpresa no hemos empezado faltan tres semanas para empezar así que no sé la gente que se espera exactamente saludos Ecuador la carrera más bonita Valencia 2012 Malasia 2012 España 2013 y también los mundiales las carreras en Brasil donde se consiguieron los mundiales no tengo una favorita pero sí que tengo esas cinco seis siete carreras que guardo un buen recuerdo ¿cómo ves a Madrid? bien creo que ha tenido algunos partidos de un poco de un bache o de algunos minutos que faltaba un pelín de intensidad pero luego yo creo que los ha sacado bien adelante con un partido menos en la liga puede ser líder en la Champions bien ojalá que esta semana se confirme el pase por tanto creo que están haciendo muy bien y ojalá sigan así jugador favorito en Madrid Benzema Paraguay hola hola echas de menos los motores V10 sí seguramente me gustaba más el sonido yo creo que lo echamos de menos todos y estamos viendo unos sonidos y unos coches que no no se merece la Fórmula 1 de alguna manera pero bueno es lo que hay será el futuro así que hay que acostumbrarse a ver saluti David siempre hay algún listillo ¿no? a ver cuando doy más de tres vueltas sin ir al box es rata pues nada gracias por seguirme gracias por estar aquí en Instagram live viéndome ahora y nada mañana vete al cole que seguramente se te va a hacer tarde ¿cuál es mi circuito favorito? como fin de semana en general creo que Mónaco Mónaco es un gran premio donde hay muchas cosas que pasan circuitos circuitos Suzuka Malasia son seguramente los trazados que más me divierten que se falle no se puede con esta paparazzi aquí aquí Azerbaiyán fue fantástico fantástico la carrera hace año y fue realmente interesante conocer otro país otra cultura diferentes tradiciones ahí yo tuve la oportunidad de ser embajador del Grand Prix así que spent un poco de tiempo en Baku y estaba muy impresionado así que estoy esperando este año de volver los adelantamientos que me preguntáis mucho de este año yo creo que no va a haber ningún problema seguramente seguir al coche cerca será un poco más complicado porque hay más carga aerodinámica por tanto hay digamos más turbulencia cuando cuando ruedas detrás de otro coche pero pero bueno al final los adelantamientos se rigen un poco por el por los neumáticos que tenga cada uno y cuánto más de agarre tengas con el coche de delante por tanto cuando haya uno con medias por ejemplo y uno que salga de los boxes con blandas con amarillas nuevas yo creo que lo adelanta sin problemas ya sea con una aerodinámica o con otra algo nuevo para la segunda tanda de test de esta semana McLaren y todos el primer test tú vas con un coche que has presentado y que has puesto digamos las peores cosas para que los otros equipos no vean mucho en el segundo test empiezas a poner algo y en Australia vas con un coche nuevo y eso va a ser para todos los equipos igual ¿qué piensas de la fórmula E? bueno la verdad es que no la sigo mucho ni la he visto en directo para poder opinar así que pues bueno seguramente es una idea nueva quizás el futuro o no no lo sé pero bueno por ahora creo que todavía le falta un poco pero bueno son carreras seguramente divertidas porque las hacen en las ciudades y puede estar más accesible a la gente pero bueno si nos quejamos del sonido de los V6 y del motores turbo pues ya con la fórmula E ¿qué diríamos? por tanto bueno hay que darle tiempo a esa categoría me encanta la canción de fondo no controlo yo la música ¿cuántos años te quedan? ¿para qué? para correr supongo porque si no sería una pregunta muy triste me quedan unos cuantos vamos a ver cómo van las cosas acabo contrato este año con McLaren y después del verano veremos qué puedo hacer pero bueno tengo 35 años solamente así que me quedan me quedan muchos años de competición el carro que me gusta más driving en mi carrera probablemente fue el 2004 o el 2005 creo que esos años con el V10 eran los engines que me gusta más ¿cuál es tu videojuego favorito? es que me gustan muchos pero al final a lo largo de un año el que más juegos es el de fútbol ahora Brasil estoy leyendo me entretengo más leyendo Gokar sin León ahora tengo el circuito en Asturias y a León prácticamente no iré nunca porque los días los pocos días que estoy en España o que estoy en Asturias para ver a la familia intento pasarme por el circuito todo lo que pueda ¿crees que este año serán las carreras más divertidas por la nueva normativa? no yo creo que serán parecidas la nueva normativa hace que los coches sean más rápidos pero no que las carreras sean diferentes va a haber siempre un formato de carrera yo creo parecido y unas estrategias parecidas para todo el mundo el que hace la pole normalmente es el que va más rápido de todo el fin de semana por tanto sale primero y tendría que ganar si no pasa nada así que bueno sigue siendo una una fórmula 1 normal en ese sentido no ha habido ninguna revolución ¿qué deporte te gusta más practicar? me gusta la bicicleta me gusta el fútbol tenis baloncesto yo creo que lo practico todo no soy bueno en nada pero me gusta hacer de todo y no pararme quieto saludos Argentina ¿se podría utilizar un videojuego de fórmula 1 como simulador? no para nada nunca nunca los videojuegos son videojuegos saludos desde China ni hao hello from Japan Ukraine we've been already saying hello to at least Eva Nano hello Eva we will be Melbourne soon yeah we will arrive I think on Sunday or Monday to Melbourne so hopefully a little bit of time to enjoy the city and yeah some surprises that are coming in Melbourne that I think you will you will like all of you guys so be tuned and we will update you how do you feel for Australia after what you happened last year well the truth is I had a strong accident and now we are there with other intentions trying to get out well the first year but the accident and all of that no happens at any moment when you arrive or when you are there or when you are piloting what do you think about the exit of the hand well unfortunately the formula is like it is difficult let's keep and it is tremendously complicated economic to be autónomo and have minimum to have to garantize a future competitive if you are at the end almost it is more difficult the small teams and private teams they have more complicated than the big teams so well so in some way Ferrari McLaren Williams Red Bull Mercedes those historic teams and that are the most victorious of the history of the Formula 1 will always be the most great the most important you would like to see Bugatti in the Formula 1 no the truth is that they don't have much tradition if they want to that they enter but I don't think that it is an option but a question for they more if you stop of the Formula 1 I don't think I don't know because I love I love and I like the cars and the competition and the most cansa are the trips and the things you have to do outside for example now the last 9 days I have I have 2 and 7 have been of the television of the photos of the interviews and that is what it is most cansa throughout a year so when you stop running you stop the good the bad I suppose you will not want to have it what you want to ask for favorite I don't know 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 what you want advice Bueno, primero de todo, disfruta. Creo que los co-carts son el más puro sport en motosport, la categoría pura, donde puedes conducir a lo máximo, tu propio estilo de conducir, puedes expresar tu mismo. Definitivamente los co-carts son mucho divertido y mucha libertad en términos de disfrutación. Así que los co-carts son los primeros pasos para cualquier co-carts. Y los consejos son que disfruten, intentando lograr mejor y mejor, intentando aprender a seguir con otras personas, si puedas, y mover de un circuito a otro para mejorar tus habilidades. Y si coges un carro de Alonso, también será mucho más competitivo. Así que el co-carts de F.A. será tu decisión, creo. Saludos desde Gran Canaria. País Vasco. Hola a todos. Tengo ganas de volver también. Corrí en el Campeonato del País Vasco en el 89. Imaginaros cuántos años hace en la categoría cadete de cars. Y nada, fui campeón ese año de Asturias y campeón del País Vasco. Y corrí en muchísimos sitios de Bilbao, San Sebastián... En carreras todas urbanas, porque en esos años se hacían carreras por las ciudades, cuando coincidía con las fiestas. Y tengo todavía recuerdos de esos años, así que con ganas de volver también. Que a partir de ahí solo prácticamente he pasado en coche por la autopista, ¿no? En dirección a Zaragoza alguna vez, a Francia... Y siempre paso en coche. Saludos desde la calle Fernando Alonso. Bien. Esa es mi calle también. He vivido siempre ahí y ahora qué orgullo que tenga mi nombre. La mejor afición en un gran premio, la de España, en mi opinión, porque corro en casa y noto muchísimo apoyo. Y supongo que les pasa a todos los pilotos cuando corren en su casa. ¿Cómo está Weber? No lo sé. He visto una foto antes en Instagram que estaba apoyado o durmiendo así con un perro. Así que pues estará súper tranquilo y relajado. ¿Subir a lo viedo? No lo sé. He visto que está bien la clasificación y ojalá que tenga suerte. ¿Lees cómics? No. Leo libros, pero en cómics... La verdad es que no soy un gran experto. ¿Mi libro para cuándo? Bueno, pues estamos en ella. Ya estamos en... En primeras conversaciones y primeros preparativos. Así que... Está en marcha. Solo os digo que está en marcha y que pronto lo tendremos. Que fue de Fisiquela. Está corriendo en GTS. Está corriendo con un Ferrari, me parece. Camionato del mundo del GTS. Y las 24 horas de Le Mans. Y le va muy bien. Así que... Desearle suerte también desde aquí. ¿Te gusta Rosberg's ice cream en Ibiza? Nunca he estado. Sé que él tiene un lugar de ice cream ahí. Pero sí, me gustaría probarlo un día. No estoy en Ibiza normalmente. He estado una vez en mi vida solo. Pero... Si un día voy, Probablemente debería probarlo el ice cream. Bueno chicos. Voy a... Dejaros. Si... Si todo está bien. Y nada. Que me ha encantado otra vez. Hablar con... Con... Espectadores. Que me ha encantado hablar con vosotros otra vez. Y... Y nada. Que hasta otra. Que... Os mando un saludo. Y... Cosa? Son un soco de persona. 7000 personas. Va cambiando. Comunque. No lo so. Eh... So guys. Yeah. Thanks for the... For the life. I hope you enjoy. I did... I did enjoy. Of course. Your questions. And hopefully... You have a little bit more clear idea. And... Yeah. Next time... I will tell you with a little bit more time. And... We can chat again. Before the championship starts. And... I update you on the... On the feelings. Pues... Eh... Nada chicos. Que nos vemos antes de que empiece el campeonato. Intentamos hacer otro live para... Las últimas novedades antes de Australia. Chao, chao.